Pese a las duras pruebas que le puso la vida, Tania Arevalo Coveñas supo sortearlas. Ahora es un ejemplo para los estudiantes ecuatorianos, pues se convirtió en la primera bachiller en alcanzar la puntuación perfecta en el examen nacional para la educación superior. Estajó en Machaleña de 24 años de edad, cuando era niña vivió la separación de sus padres, la pobreza, la migración de su madre a España y el embarazo prematuro, lo que hizo que se aleje de las aulas apenas a sus 15 años de edad. Pero vivía un tío ahí y mi abuelito, entonces ellos como que nos cuidaban un poco, estaban pendientes de nosotros. Después de eso estudié tercer curso aquí en Machala, en el Colegio Nacional Machala que le decía, ahí terminé el básico. De ahí ya brinquilla, brinquilla, me enamoré de mi esposo que vivía al frente de mi casa, él vivía al frente de mi casa y en donde yo vio a mi abuelito vivía al frente. De ahí nos enamoramos de nuevo, tuvimos novios y de ahí terminé el básico, pasé al cuarto año, pero ya salí embarazada. Salí embarazada y él ¿para qué? Él me respondió, se hizo responsable. Incluso él que dijo, Tania dijo, déjame irme donde mi mamá, Guaquillas, a trabajar unos tres par de meses, unos par de meses para podernos un poquito nivelar, tener un poquito de dinero para yo traerte. Y habló con su mamá, su mamá también en aquello de agua fría, tenía planes, él dice a la policía, se nos truncó todos los planes. Sin embargo, Tania no se doblegó y con optimismo y amor de sus familiares cumplió la meta de ser bachiller. Pero sus aspiraciones y las de su familia no eran llegar hasta ese momento sino alcanzar las metas más importantes en su vida. Ser una profesional para superar la pobreza y darle un futuro mejor a su hijo de nueve años. Primeramente, mi hijo, las ganas de superarme, las ganas de salir adelante, mi familia. Ser una profesional para mí y para mi familia económicamente ayudar. Como saben, son personas de bajos recursos, no tenemos dinero. Entonces ese ha sido siempre mi propósito, estudiar. No he podido estudiar, ya les digo, por la misma razón de que salí embarazada, de eso que mi mamá no estaba aquí, mi mamá emigró, se fue por el país. No tuve ese apoyo, mi esposo trabajaba, mi hermano estudiaba, mi mamá no estaba aquí. Entonces, por esa razón me agarré el artículo, terminé el colegio y concluí lo que es el bachillerato, de esa manera. Así fue que se inscribió para dar la prueba ENES y se autoeducó mientras compartía las actividades del hogar para rendir ese examen, implementado por el gobierno para evaluar las condiciones de los bachilleros y premiarlos de ser el caso con becas para estudiar en las mejores universidades del país y del mundo. Primero, quien me motivó, quien me motivó es mi hermana. Ella siempre, ella siempre es mi hermana, estudia, estudia. Yo ya, mira, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, soy madre de familia, tengo que dedicarme a trabajar, a trabajar. Pero es verdad, uno va a dedicarse a trabajar, ¿a trabajar para qué? Mejor es sacar tu título, ser una buena profesional y adelante, adelante, en el futuro tienes tu recompensa. Su puntuación de mil sobre mil, la única entre más de 260 mil aspirantes, la hizo merecedora de un reconocimiento por parte del propio presidente de la República, Rafael Correa, quien en un enlace sabatino del 2 de mayo la felicitó. Tania Arévalo le agradece a su familia y maestros por la formación y los valores que recibió. Los profesores de los planteles donde estudió, también reconocen su dedicación y esfuerzo. Sí, así nos comunica que ha estudiado hasta el cuarto grado, un compañero anterior que fue director, que hasta el año pasado estuvo aquí, se jubiló, ha sido maestro de ella, nos comunican de esa manera, entonces con mayor agrado, mayor satisfacción para nosotros como educadores y como administrativos de la institución, nos llega de mucho regocijo, de mucha felicidad, saber que este mérito lo ha conseguido con tremendo esfuerzo. En primer lugar, esfuerzo y sacrificio, porque está de parte de ella, está su esposo, está su hijo, su mamá, que son los que deben sentirse también muy contentos por esto. Le decía que con mucho agrado, por cuanto eso demuestre el trabajo de mis compañeros maestros, de las autoridades que estamos al frente de esta institución, cuando el resultado de la señorita, que ha demostrado, lógicamente, la capacidad intelectual a nivel, compitiendo prácticamente, en buen sentido de la palabra, con todos los estudiantes del país, haber obtenido la máxima calificación, nos hace sentir, vuelvo y repito, muy orgullosos y un compromiso de la institución para seguir adelante, esforzándonos y brindando un buen servicio de calidad y calidez. Ahora que ha superado las pruebas más difíciles en su vida, solo le resta por hacer el último esfuerzo para convertirse en una profesional. Por eso invita a los estudiantes a no dejarse vencer por las limitaciones y cumplir sus sueños. Tania en estos días es motivo de reconocimiento de allegados y funcionarios del sistema educativo. Mientras tanto, toma las cosas con calma para decidir si su futuro estará en las aulas impartiendo la docencia o defendiendo a los ciudadanos en los tribunales de justicia.